¿Se acuerda? Bien, sí, 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 estamos ahora con Luis Ludeña Saldaña. El tema que queremos tocar dentro del segmento que tratamos de dedicar todos los miércoles a la educación, ciencia y tecnología, porque sin educación, ciencia y tecnología en el Perú no tiene futuro. Y entonces es el de cómo hacer para que nuestra educación superior responda a las necesidades del crecimiento, ofrezca las carreras de calidad que necesita nuestro crecimiento, que es cada vez mayor, porque hay un divorcio total. Hemos invitado a Luis Ludeña Saldaña, que es presidente del director del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior no Universitaria. Un poco largo, se llama Coneasis. Señor Ludeña, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por su invitación. Nos permite difundir la nueva cultura de la acreditación y certificación que apareció en el mundo junto con la globalización. El Perú en los últimos años ha crecido permanentemente 20 años de crecimiento y en qué va a descansar. El soporte de los grandes países desarrollados siempre ha sido la cuestión técnica y el Perú tiene que invertir en eso. La misión de este sistema nacional de acreditación, que es el CINEASE y que abarca tres órganos operadores. Uno es el IPEBA, que tiene que ver con la educación básica, primaria y secundaria. El otro es el CONEASE, al cual represento y que tiene que ver, como usted lo ha mencionado, en las instituciones superiores no universitarias. Y el tercero es el CONEASE, que tiene que ver con la calidad universitaria. De las universidades. Así es. La misión de este sistema, cuál es asegurar la calidad de la educación, justamente. Pero ustedes tienen que certificar, por ejemplo, en el caso del CONEASE, ustedes tienen que acreditar y certificar, que no sé cuál es la diferencia entre los dos, o hay una diferencia. Quizás usted pueda explicar muy rápidamente qué cosa es acreditar. ¿Se acredita un instituto, una carrera? ¿Qué cosa es? Nosotros tenemos tres funciones básicas. Acreditar, certificar y opinión de conveniencia para los nuevos institutos que se van a crear. ¿Acreditar qué significa? Cumplir los estándares. ¿Estándares de calidad? Estándares de calidad. Hemos cumplido, por ejemplo, ¿no? Hay que acreditar la carrera de educación, la de salud, y otras carreras, como puede ser mecánica automotriz, ¿no? Acreditamos instituciones y también acreditamos las carreras. Ya. Eso es lo que se refiere a lo que es acreditar. Y certificar, certificamos a los profesionales técnicos que son titulados, certificamos sus competencias. Ajá. Y la tercera opinión es esa, ¿no? Cuando usted quiere crear un instituto superior, tiene que hacer unos trámites en el Ministerio de Educación. Uno de esos trámites lo realiza el CONESES, que es la opinión de conveniencia. Y que analice estrictamente la oferta y demanda de la conveniencia de ese nuevo instituto. De acuerdo. ¿Ustedes han logrado, digamos, acreditar a algún instituto, o a cuántos, o a cuántas carreras? Sí, les explico. Nosotros hemos acreditado el año pasado al Instituto de Monterrico. ¿La normal de Monterrico? La normal de Monterrico. Y este año acabamos de acreditar al Instituto Continental de Huancayo, que tiene seis carreras. Y tenemos en la agenda más o menos 15 instituciones que se van a acreditar este año 2013. Aparte, tenemos formado 99 comités de calidad, que es el primer paso para el proceso de acreditación. Ya. Entonces estamos en una dinámica de proceso. Porque el proceso de acreditación no es sencillo, ¿no es cierto? Es un proceso que puede tomar tiempo. Es un proceso que tiene cuatro etapas más o menos, una etapa previa, después viene la auto-evaluación, viene la evaluación externa y ya viene la acreditación. Me han dicho que la normal de Monterrico tiene un nivel impensadamente alto, que es muy buena, que en las testes, ustedes han podido acreditar eso. Hemos podido acreditar eso. Da una formación de calidad. Así es. Aseguramos la gestión institucional, la gestión académica, los grupos de apoyo y la misma especialización, ¿no?, de los temas. Ah, de lo que se puede... Son cuatro grandes dimensiones que evaluamos y certificamos en base a estándares internacionales. De acuerdo. Ahora, hay otras instituciones que certifican también, no estatales, que certifican, por ejemplo, un instituto como el TECSUP, que es muy de muy alta calidad, de altísima calidad. Muchas veces sus técnicos ganan más que los profesionales, ¿no? Así es, sí. Bueno, ellos, me imagino que están certificados, pero por instituciones del exterior. Internacionalmente. Pero, con el tiempo, también van a tener que acreditarse, ¿no?, de manera nacional. Porque hay un proyecto con el Congreso... No vale una acreditación internacional, no puede ser reconocida por ustedes. No, no, si vale, es reconocido por nosotros. El Coneado reconoce, por ejemplo, a las acreditaciones internacionales de las universidades. Ya. El Coneado hace a las acreditaciones de los estudios técnicos. ¿Sí? Nosotros reconocemos a la nacional. Entonces, considerando las acreditaciones internacionales que hay, más las que ustedes ya han dado, que por lo visto solamente han dado una, hasta el momento, porque recién han... ¿Cuántos institutos en el Perú están acreditados, certificados? ¿O cuántas carreras? Le explico. En el Perú hay 99 comités de calidad formados de diferentes institutos. Ya. O sea, están en potencia, son para acreditarse. En este año yo estimo unos 15 hasta 18 institutos pueden acreditarse. Ya. Porque es un proceso que demora. Pero considerando los que ya tienen certificación internacional, ¿no tienen ustedes un...? Ah, ese es otro rango, ¿no? Ese es otro rango. Yo me refiero a la acreditación nacional puramente. Aquellos institutos que se han acreditado internacionalmente pueden ser nacionalmente. Es más fácil, ya tienen todos los estándares, se acomodan los estándares, sigue el Conegase, es más fácil. Porque, lo digo porque, digamos, se supone que una de las ventajas de la acreditación sería que la gente sepa que esta es una institución o una carrera que está acreditada, que está certificada, sea nacional o internacionalmente, para que uno sepa que es una institución de calidad. Y la que no está acreditada, no está acreditada y no tiene calidad. Entonces, eso habría que publicarlo, darlo a conocer. Estamos en ese proceso de difusión. Y justamente esta oportunidad quisiera aprovechar para hablar del Conegase, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad que hayamos dicho? Y difundir esta cultura, es una nueva cultura. Claro, hace 100 años empezó en Harvard, en Yale, recién ha llegado al Perú en los últimos años. Claro. Pero hay que hacerlo. Es la única manera de asegurar un futuro para el país. Porque otro grave problema es que muchos institutos y muchas universidades ofrecen carreras que no tienen tanta demanda en el mercado y no ofrecen las carreras que sí tienen demanda. Ahí hemos preparado unos cuadros, a ver si nos podemos ver, ¿no? Por ejemplo, las carreras profesionales más ofertadas por las universidades. Entonces, ahí sí hay una correspondencia, hay una correspondencia, contabilidad y administración, pero ya... Pero la idea del Perú... Una cierta correspondencia, yo pensé que no había... Ah, no, bueno, hay una correspondencia entre las dos primeras, pero después ya no hay esa... Enfermería, derecho, economía... En fin, y a ver, en las técnicas... Computación es la más ofertada, pero no es la más demandada, por lo visto. Y la demandada, ¿a qué se refiere con demandada? Es demandada por la gente que va a preparar, o la demandada por el mercado. Por el mercado. Por el mercado, así es. Por el mercado de los alumnos. Ahí sí no hay claramente, no hay una correspondencia, ¿no? Así es. Digamos, ah, el mercado de los alumnos, por los alumnos. Por los alumnos. Entonces, estos cuadros no valen, pues, en realidad no valen. Aquí lo que interesa es la demanda de... Por ejemplo, esto lo he preparado en base a la información que ustedes nos han dado, pero me doy cuenta que ustedes no están dando una buena información, porque aquí lo que interesa es qué está demandando el mercado de empresas, es decir, el mercado económico, no los alumnos, los alumnos pueden estar desorientados. Un análisis global de este asunto de la oferta y la demanda, sabemos que los países que se desarrollan necesitan orientarse hacia la parte científica y técnica. Ahorita lo que hay en mayor demanda, como usted ha visto, es contabilidad, economía, habitación, derecho. Eso hay que reorientarlo hacia ingenierías. Claro. A la electrónica, no a la mecánica. ¿Cómo hacemos eso? ¿Y cómo hacemos eso? Hay que apoyar los institutos, hay que apoyar al Conease. A Conease, pero tienen que acreditar. Y por ejemplo, el TechSoup informa que ellos, el 96% de los que salen de una carrera del TechSoup encuentran trabajo en la misma carrera, en un trabajo correspondiente a la carrera que ha estudiado. Ese es un porcentaje altísimo. Así es. Todas las universidades y institutos deberían poder sacar esa estadística, es decir, en mi caso solamente el 30% de los que salen, eso alguien tendría que hacer. Yo no voy a hablar de la realidad. He recorrido el año pasado todo el Perú, conociendo todos los institutos. ¿Qué le faltan a los institutos tecnológicos? Apoyo financiero para invertir en nuevos equipos, para poder acreditarlos. Entonces hay que crear unas líneas de financiamiento, y la mayoría son privados, que están muy bien, pero necesitan renovar equipos. Entonces, ¿cómo va a sacar un técnico al mercado que demanda ahorita el sector minero? Claro. Y es actualizado. Entonces hay que apoyar con líneas de crédito a estos institutos para que se fortalezcan y refuerzen sus equipos. Claro. Esa es una salida que puedo dar, ¿no? Como información que yo he estado ahí caminando, porque si por todo el Perú, les voy sincero, hay un montón de institutos muy excelentes, públicos, que trabajan muy bien. ¿Sabe qué pasa? O sea, solamente toman del presupuesto público para sueldos. Sí, pues. No tienen más, no saben la gestión. No, no tienen ni computadoras, no tienen... No saben hacer la gestión gerencial de adquirir los recursos públicos. Entonces yo me he preocupado de hacer un poco de asesoría en eso y orientación, ¿no? De acuerdo. En lo que es el presupuesto público, para que puedan obtener los recursos y puedan invertir en equipos. De acuerdo. Bueno, pues esa es una tarea muy importante. Ojalá que el CONEACE y en general el CINEACE, si todo este sistema de acreditación se desarrolle y tenga impulso, porque es fundamental. Muchísimas gracias, señor Ludeña. Muy amable, don Jaime. Muy buenas noches. Gracias por haber venido. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con José Alberto Muros Venturo, quien es el director general de Competitividad del Ministerio de Agricultura. Vamos a hablar del tema de la quinoa. Gracias.